y dice que le daré un canto muy bonito, clásico pero de mucha bendición y dice, échale vivir muchas cuentas tengo con mi señor muchas cuentas debo a mi salvador si pagar pudiera su grande amor le daría todo lo que soy que le daré que le daré y no tengo que porque todas las cosas son suyas mi vida también mi vida también solo mi ser mi corazón puedo ofrecerle si no aceptas un Cristo amoroso ocúpalo pues ocúpalo pues si David es un siervo que fue un gran rey y que mil tesoros llego a tener con sus labios dijo todo es de Dios y lo mismo suyo le ofrezco que le daré que le daré que le daré que le daré y no tengo que porque todas las cosas son suyas mi vida también mi vida también mi vida también solo mi ser mi corazón puedo ofrecerle si lo aceptas si lo aceptas o Cristo amoroso ocúpalo pues ocúpalo pues ay quedó ese bonito canto ooo 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 ooo